El Espíritu Santo No dejes que Satan nos vaya a apagar El Espíritu Santo Y manda el fuego Señor Y avívanos con tu calor No dejes que Satan nos vaya a apagar El Espíritu Santo Ahora con la autoridad le dice Y Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Y Satanás no podrá vencer Y Satanás no podrá vencer Pues vencido ya está Por Jesús el capitán Satanás no podrá vencer Pues vencido ya está Por Jesús el capitán Satanás no podrá vencer Y era una escalera La queja cobería Era una escalera La queja cobería Y era una escalera La queja cobería Y era una escalera La queja cobería Oh, ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Déjame decirte una cosa Hay una diferencia Entre una visión Y un sueño Jacob Tuvo una visión Al cual él estaba Muy despierto Y muy consciente De lo que estaba viendo No era un sueño Sino que el Señor Le reveló Al Hijo de Dios En esa escalera Que subía ángeles Y bajaban Era la gloria de Dios Si tú quieres sentir La gloria de Dios Si tú quieres ver La gloria de Dios Yo te invito Que tú amabas el Señor Con toda tu alma Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con toda tu vida Olvídate de lo que ha sucedido Allá afuera Allá afuera no es importante Este es el momento Del Señor Y él merece todo amor Y toda gloria Levanta tus manos Hermano Oh, que no me encandela Aquella copería Era, oh, revela Esa aquella copería Oh, ángeles para Ángeles subía Ángeles para Ángeles subía Oh, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La huella de la copería Pero era la gloria de Dios La gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Y yo le prendo al diablo Y echa el corazón Porque la sangre de Cristo Tiene poder Yo le prendo al diablo Y echa el corazón Porque la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Y a su nombre En esta noche que no te da la fuerza a danzar De lado a lado Nosotros aquí arriba Estamos danzando porque sentimos la presencia de Dios Y el que danza Y el que salta Y el que brinca Brinca, salta y danza Porque ha sido liberado Y siente la presencia de Dios Cuando dicen amén Si tú sientes la presencia de Dios O si quieres sentir la presencia de Dios Hermano, olvídate de lo que está allá afuera Que el Señor está aquí Aquí, aquí, aquí se alaba Dios Aquí, aquí, aquí se alaba Dios Aquí, aquí, aquí se alaba Dios ¡Sí! Aquí se alaba Dios Así, aquí se alaba Dios Alábalo, 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 alábalo ¡Vamos!